A parte, tiene la doble ¿Ves? Esta es un piso Esta es la roja, ¿sí? Esta es la cosita Ah, mierda La cara doble, está ahí en la pieza Esta no tiene piso Te pegó a traición, boludo ¿Qué? ¿Qué maneras son las tuyas? No, digo, con las cositas estas de gay ¿Vos lo hicieron que ahora es? Si le traen a tu novio